En redes sociales otra vez aparece Marcelo Ebrard, que trae una especie de campaña, pues se dio el tirito con Xochitl Galvez, que es una piñata a la que todos le pueden pegar y no pasa absolutamente nada. Bueno, no pasa nada porque, pues, ¿qué puede decir? La señora dice que hay que buscar el cambio climático poniéndole un paraguas al sol, o sea, ya es el colmo de las ocurrencias, pero ese es el nivel de Xochitl Galvez. Entonces Marcelo Ebrard salió a trolearla con un video en el que dice que Claudia Sheinbaum es la más capaz y que sería la candidata. Efectivamente, eso lo dijo Xochitl, pero no se había comentado, no se había dado a conocer y Marcelo aprovechó la recta para salir. Creo que a Claudia Sheinbaum no le hace ningún favor con esto Marcelo Ebrard. Creo que busca sus propios favores políticos y creo que busca su propia línea política, no la de Claudia. Claudia no, ni siquiera toma en cuenta a Xochitl Galvez. Ella anda en su trabajo, en sus recorridos, en algunos incluso la han señalado porque no ha podido ir. Pero bueno, el tiro se dio entre Marcelo Ebrard, que troleó a Xochitl Galvez y que usó un video donde apoyaba a Sheinbaum. Digo que toda la polla, sabe que, bueno, ya es una contienda electoral. Aquí cada quien jala para su lado y a ver quién, ahora sí que, a ver qué, pues de cuál cuero salen más correas. El morenista respondió un video que compartió la candidata presidencial opositora en donde aparece el excanciller pidiendo que el INE investigue a Sheinbaum. Así había empezado este escandalito que se dio el día de hoy. Marcelo Ebrard, extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Coordinador de Vinculación con Organizaciones Civiles de Mexicanos en el Exterior de la Campaña de Sheinbaum, troleó a Xochitl Galvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, que es PRI-PAN-PRD, al compartir un video donde aparece la hidalguense apoyando a Sheinbaum. Ebrard Casabón acompañó el video con un mensaje que dice, bien dicho, Xochitl. En el video se puede escuchar a Xochitl Galvez impulsando las aspiraciones de Claudia Sheinbaum, pues la aspirante presidencial de la oposición dice que la exjefa de gobierno de la Ciudad de México es una mujer entrona, así como también destaca que la morenista está preparada para gobernar. Eso lo sabe el pueblo de México, de hecho. No tengo ninguna duda que la mejor candidata para Morena es Claudia. Es una mujer honesta, entrona, pero sobre todo preparada para gobernar, declara Xochitl Galvez en este video. Así lo dijo. No tengo ninguna duda que la mejor candidata para Morena es Claudia. Es una mujer honesta, entrona, pero sobre todo está preparada para gobernar. Bueno, en ese corto video se menciona lo que dice Xochitl Galvez. Marcelo Ebrard le respondió a Xochitl Galvez, la publicación que compartió el ex canciller. La verdad es que Xochitl Galvez también se fue sobre Marcelo Ebrard, donde aparece Marcelo Ebrard cuando estaba compitiendo en la contienda interna de Morena para elegir a su candidato presidencial, criticando a Sheinbaum Pardo por supuestamente haber incurrido en una serie de faltas y actos de corrupción. Están usando masivamente a la Secretaría de Bienestar. Bueno, son los quejas que presentó Marcelo Ebrard, no son nuevas tampoco. Aquí es, bueno, esto lo, hasta lo dimos a conocer, hombre. Marcelo Ebrard y sus berrinches le cuestan ahora entrar en esta, pues, en esta contienda en redes, en este tiroteo en redes sociales, cuando Marcelo Ebrard no quiso aceptar el triunfo de Claudia Sheinbaum. El video de Xochitl Galvez apoyando a Sheinbaum, el video que compartió Marcelo Ebrard en sus redes sociales sobre Xochitl Galvez, donde apoyó a Claudia Sheinbaum, fue difundido en julio de 2017, previo a las celebraciones de las elecciones de 2018, en la Ciudad de México, cuando Galvez Ruiz fungía como jefa delegacional de Miguel Hidalgo, mientras que Sheinbaum Pardo estaba a cargo de la delegación de Tlalpan y buscaba asumir la candidatura de Morena para la jefatura de gobierno, lo que al final ocurrió. Entonces, Marcelo trae su propia agenda política y creo que ahí, digo, porque no creo que Claudia tenga necesidad de este tipo de publicidad, que no le ayuda en gran cosa. Claudia Sheinbaum trae un, de acuerdo a ejercicios demoscópicos, trae una amplia ventaja sobre Xochitl, no se diga sobre el Movimiento Ciudadano. Bueno, al final se van a quedar entre ellos dos, Xochitl Galvez y el Movimiento Ciudadano, pues se van a quedar buscando el segundo lugar. No tienen otra esperanza, si consideramos que estamos en marzo y que se pase el tiempo rápido, abril y mayo y vámonos a la elección. Esto está, pero casi cantado. Bueno, el tiro entre Xochitl Galvez y Marcelo Ebrard dice que Sheinbaum me defraudó, a ti te compró y silenció. Bueno, esas ya son cuestiones meramente de grilla. Marcelo Ebrard, pues es que sin tener las herramientas para, no, sí las tiene para debatir, pero fue una puntada, se le puede considerar una puntada y terminaron así. Xochitl Galvez y Marcelo Ebrard han intercambiado acusaciones a través de una serie de videos en redes sociales. Ahí está el video de Xochitl Galvez. ¿Qué dijo? Ah, pues es el mismo. No tengo ninguna duda que la mejor candidata para Morena es la mejor. Bueno, es la que dijo que Claudia era la mejor. Bien dicho, Marcelo. Dijo Marcelo Ebrard, le contestó a Sheinbaum, y luego le respondió con el video ese. En sus redes sociales, Marcelo Ebrard sí compartió este video, es cierto. Pero también hay otros, no solamente esto. Esto es lo que había dicho Xochitl Galvez. No tengo ninguna duda que la mejor candidata para Morena es Claudia. Es una mujer honesta, entrona, pero sobre todo está preparada para gobernar. No tengo ninguna duda. Y desde luego que es una mujer honesta, preparada para gobernar. Marcelo Ebrard, hace tres horas compartió este video. No sé si será también, bueno, sí sé que es por el Día Internacional de la Mujer. Por cierto, una felicitación muy, muy afectuosa y con todo respeto para las damas de este país. Feliz Día de la Mujer. Ya lo demás de la grilla esa que anda ahí en el Zócaro, de eso hablamos luego. Marcelo Ebrard subió este video. No están solas y siempre podrán contar conmigo. No puede haber igualdad si no hay igualdad de género. Es imposible. ¿Cómo podríamos organizar una sociedad que garantice libertades, derechos, si no es con un compromiso feminista? Hay que tener como una acción afirmativa, consistente, permanente, expansiva, para lograr un objetivo mayor que nos involucre a todas y a todos. Que es, en primer lugar, reconocer lo que es justo, la igualdad, la protección de los derechos de las mujeres. Y en segundo lugar, construir una sociedad diferente. Porque no se puede construir una sociedad diferente si no hay igualdad. Trabajemos todos los días, como ustedes lo hacen, para que tengamos una sociedad igualitaria. Bueno, ahí tiene usted a Marcelo Ebrard con un mensaje que tiene de fondo la música de los mismos eventos que realizaba. Es decir, el camino de México va a terminar haciendo su partido. Desde luego, eso no se puede ni siquiera poner en duda. Porque Marcelo Ebrard no está en buena lead dentro de esta contienda electoral. Ya se conocen los tiros que traen contra Noroña, incluso contra el propio Ignacio Mier Velasco. El equipo de Hola Tribu que genera Monreal junto con Marcelo Ebrard y Mario Delgado están operando. Operan desde adentro. Por eso se les llama caballos de Troya, porque operan desde adentro. Que se dé el tiro con Xochitl Galvez, pues tienen para entretenerse ahí un rato, todo el día si quiere. Al final de cuentas, ¿beneficien algo? No, creo que la mejor opción para el debate es la confrontación de ideas. Es decir, debatir con ideología. Porque bueno, pues por el Día Internacional de la Mujer, este mensaje tiene un acento político eminentemente. Por el otro lado, con quien se anda dando el tiro es con Xochitl Galvez. Que le dice, Xochitl, pero pues tú no, a ti te silenció, te cayó. Eso tampoco es cierto. O sea, Xochitl Galvez solamente se defiende. Pero también con lo que pasó Marcelo. Sus caprichitos, sus berrinches, el niño fifí consentido no pudo aguantar la crítica. Y bueno, si te llevas te aguantas. En esto de la grilla es hasta entretenido ver cómo Marcelo Ebrard no da su brazo a torcer, ni aún. Que ya no es el candidato, él nunca fue el candidato, él quería ser el candidato. Entonces, pues Marcelo Ebrard está en una línea de trabajo en la que solamente se puede explicar que tiene la intención de mantener su movimiento, porque es el movimiento ese del Camino de México, que pues ya nadie lo sigue, pero que una vez que termine la contienda electoral 2024, seguramente lo va a impulsar, porque esos son los negocios de ellos, de los políticos. Más allá de Xochitl Galvez que le den o no le den una senaduría, porque eso está muy difícil, digo porque es la candidata y ya no puede competir a otro puesto, de acuerdo a la ley, aunque aquí las leyes se tuercen al mejor postor. Marcelo Ebrard pues se da el tiro con Xochitl Galvez. Y pregunto, ¿algún beneficio para Claudia Sheinbaum? No, porque creo que Claudia Sheinbaum Pardo ha tenido una muy buena visión respecto a la oposición. No habla de ellos. Y esa es una estrategia muy interesante, aparte de muy inteligente. No habla de Xochitl Galvez, no habla de nadie. Se limita a su trabajo, a sus propuestas, porque trae propuestas. Recordemos en el Zócalo Capitalino enumeró alrededor de 100 proyectos para la nación. Eso es propuesta. Se llama plataforma política. Es la que va a impulsar durante su candidatura. Xochitl Galvez pinchándose el dedo, que con la sangre, la tinta de su sangre, no va a ganar gran cosa. Y esto puede entretener más a los que alguna vez fueron corcholatos, como Marcelo, y que pues ahí se va a entretener con ella. Pero de fondo busca también algo político. La presencia, el foco, que lo tomen en cuenta. Digo, está tomado en cuenta, pero no es para lo que él quería. Él quería ser el candidato y no fue. ¿Qué caray? ¿Alguna discrepancia? ¿Algún problema? No. Solamente que no se acostumbra a no ser el número uno de la película. Por eso es egolatría. En el fondo son politiqueros. Y sin embargo, pues hay que sacarlos a relucir porque van a estar en la campaña, ya andan en la campaña. No sé si acompañan a Claudia en sus recorridos o están dedicados a sus funciones, que debieran estar en eso. No en andarse dando tiritos ahí en los medios, bueno, en las redes sociales, en los medios de comunicación. Pero Marcelo es proclive a eso. Igual Xochitl Galvez. Le encanta estar en medios de comunicación, aunque diga puras tonterías. Y esa es la política que tenemos. La política en el buen sentido de la palabra, porque son más politiqueros que política. No, política la que presenta proyectos, plantea acciones, plantea una serie de trabajos, ejes de desarrollo, tal como los ha establecido la misma Claudia Sheinbampaldo, que no se mete ni por asomo a este tipo de situaciones. Y ella hace su trabajo, el que le corresponde. Y creo que es bastante, como para andarse ocupando de Marcelo o de Xochitl Galvez, pues hay que estar en el tirito, hombre. Ya están grandes, ya no son las criaturas. Y eso de que, no, tú así, no, tú dijiste que Claudia, sí. Claudia, lo diga Xochitl Galvez o no lo diga, es un perfil alto, alto perfil. En estos momentos, ni más ni menos la puntera, pues, como por 40 puntos sobre Xochitl Galvez. ¿Con qué va a competir? Competir, ya deje usted, entrar a una contienda donde se den igualdades en las fuerzas políticas. ¿No? Eso no se va a dar. No, no hay, no existe. Hay una competencia por el segundo lugar, el MC, Movimiento Ciudadano, el PAN Naranja, con el PRI, PAN y PRD. Ahí se van a entretener muy bien, pero la verdad, creo que sí, Claudia tiene que poner más atención a sus colaboradores, aunque no los va a poder andar cuidando a todos. Dios, dejen a Xochitl sola, hombre, ella sola hace, ella solita hace su, bueno, se enreda y se desenreda sola. ¿Para qué quiere más? La botarga. Ah, que caray, con Marcelo. ¿Y qué se dieron el tirito él y la botarga? Bueno, pues, ahí se la echan. Pero usted debe estar informada, informado, que le dijo que lo silenció, que lo cayó Claudia, que le hizo caso. Pues, no tenía para dónde hacerse. ¿Y será porque no quiso cargarle las maletas a Xochitl Galvez? Pues, puede ser porque estuvieron en un momento dado a punto de llegar a ser del mismo equipo del señorito Claudio. Mire nada más, pero usted está informada, informado.